¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy continuamos con la serie de vídeos que comenzamos ayer mismo hablando de los mazos más jugados de Modern. Ayer comenzamos con el mazo de Murtite Regen, que es un mazo que me encaja muchísimo en mi estilo de juego y que posiblemente me acabe montando. Y hoy vamos a continuar con este mazo que ha sido una sorpresa total. Sabía de su existencia pero no sabía que fuese el segundo mazo más jugado de todo Modern, el Hammer Time. El mazo de martillo, el mazo de Hammer, que por cierto en Magic Arena también es factible, también se puede montar. Lo vamos a ver en versión de Modern, lógicamente mucho más poderoso y de hecho me sorprendió también que no es un mazo nada caro para ser Magic y para ser Modern. 830 dólares en su versión de sobremesa, su versión física o de juego real y solamente, solamente 367 dólares en la versión de Magic Online. Los tics del Magic Online, los MTGO Tickets, que cariñosamente se llaman tics, más o menos, más o menos equivalen a un dólar, ¿de acuerdo? Eso puede fluctuar en el mercado porque se compran y vendan. Hay un mercado de tics, se pueden comprar y vender con otros usuarios y otras páginas web o lo que sea, pero oficialmente su precio es de un dólar más impuestos. Lo que pasa es que bueno, ya os digo, no voy a entrar en eso porque si queréis un día algún vídeo de Magic Online explicándoos cómo funciona el mercado y eso, para que sepáis que es una especie de moneda virtual, de hecho diríamos que podría ser la primera moneda virtual o de las primeras que han existido en internet, digamos en digital básicamente y de hecho de hace muchísimos, muchísimos años, desde que existe el Magic Online, que está cumpliendo 20 años ahora, yo recuerdo que la gente usaba tics del Magic Online para intercambiar productos o para intercambiar otros servicios digitales, aunque no fuesen jugadores de Magic, o sea, por ejemplo, con saldo de PokerStars y cosas de ese estilo hace muchos años, recuerdo que era algo bastante habitual. Bueno, vamos al tema. Hammer Time, ¿en qué consiste esto? Pues muy sencillo, juegas el Colossus Hammer, que está, por cierto, en Magic Arena, como digo, se puede montar, que es un equipo que cuesta solamente un mana y da más 10 más 10 a una criatura. Le quita volar, tampoco pasa nada si les das más 10 más 10, ¿verdad? El problema es que cuesta 8 de equipar. Pues bien, lo que hace este mazo es intentar equipar gratis este martillo y entonces por un mana que cuesta el martillo, pues tienes un más 10 más 10 sobre una criatura tuya, ¿no? Es por ello que el mazo lleva 4 copias 4 copias de Ornitóptero, por 0 de mana ya tienes una criatura en mesa a la cual equipar el martillo, por tanto, puedes hacer mana, Ornitóptero, martillo de primer turno, en el segundo turno equipar y ya estás pegando de 10 en el segundo turno, que no está mal, al pegar de 10 en el segundo turno no está mal. Lleva Esper Sentinel, que, bueno, pues es una criatura artefacto que, por cierto, también tenemos en Magic Arena, muy divertida, muy buena carta, que además da un poquito de disrupción contra el rival, ¿vale? Porque vas a robar cartas extras gracias a este Esper Sentinel casi probablemente, casi con toda seguridad. El Ginger Brute se juega básicamente porque lo que hace es ganar imbloqueable, ¿de acuerdo? Por mana, así que... y es un 1-1 prisa por 1, ¿sabes? Entonces, es una carta que encaja en este mazo, no me sorprende verlo aquí. Bueno, vuelvo a recalcar lo que os comentaba ayer, soy un absoluto ignorante del formato modern, ¿vale? Pero no soy un absoluto ignorante de Magic en general, entonces, todas estas cartas yo las conozco y o las he jugado o las jugué en su día o al menos he oído hablar de ellas, ¿de acuerdo? O sea, que ninguna me viene casi de nuevas y no... a ver, me sorprende este mazo que sea tan bueno, que sea el segundo mazo más jugado de moderno. Según, por cierto, voy a recalcar que estoy utilizando la página MTG Goldfish, que sin duda es la mejor página de Magic en general, en inglés, en inglés o en cualquier otro idioma del mundo. Y yo creo que es la mejor, vamos, y que hacen el mejor contenido en todos los sentidos, tanto YouTube como en otros medios. Y bueno, por eso estoy utilizando esta página que, bueno, lo que hace es recopilar las fuentes oficiales, ¿vale? Esto es de un modern challenge de Magic Online, ¿de acuerdo? Donde este mazo quedó en tercer lugar con un 6-1 de resultado. Bien, entonces continuemos que, como digo, la Giver of Runes sabía que existía, ¿vale? Pero por ejemplo es una carta que tampoco me sorprende ver en este mazo, porque, bueno, pues lo que hace es dar protección a otra criatura que tú controles, dándole protección contra cualquier color de tu elección o algo que no hacía la madre de runas original, también da protección contra incolor, ¿vale? Si eso es relevante en el formato modern, que no sé cómo digo, y vuelvo a insistir, tengo un desconocimiento bastante grande del formato modern, pero voy a aprenderlo de nuevo otra vez, una vez más, y también quiero que lo aprendáis conmigo, por eso estoy haciendo esta serie de vídeos. Luego tenemos aquí otra de las claves, ¿vale? Os he dicho antes, juegas el martillo y lo equipas, gratis. ¿Con qué lo equipas gratis? Pues con el Pure Steel Paladin, por dos es un 2-2, de la colección New Pyrexia, por cierto, carta que ya en su momento a mí me llamó mucho la atención, porque decía, bueno, puedes equipar las espadas gratis, está genial, y las espadas costaba 3 de jugar, 2 de equipar, bueno, o cartas All Battle School, o decías, bueno, no está mal, el Pure Steel Paladin nunca vio juego, hasta que han ido, digamos, evolucionando los mazos, los formatos y han salido cartas aprovechables realmente, ¿no? Por dos es un 2-2 que básicamente cuando entras un equipo en juego robas carta, pero es que además los puedes equipar por cero de mana mientras tengas tres o más artefactos. Es por ello también que llevamos Ornithoptero, que es Artefacto, Espersentinel, que es Artefacto, Gingerblood, que es Artefacto, ¿vale? Stoneforge Mystic, una de las mejores cartas de la historia de Magic, que por cierto ha estado prohibida en Modem muchos años, y la desprohibieron hace mucho, y que básicamente te busca, claro, te iréis pensando, vale, pero si no te sale el martillo, ¿qué haces? Nada, te lo buscas con la Stoneforge Mystic, tienes otras formas de buscarlo y de equiparlo gratis, ¿eh? La Stoneforge Mystic además te permite, además de ponértelo en mano cualquier equipo, te lo permite jugar gratis a velocidad instantánea con su segunda habilidad, ¿vale? Y luego lleva también The Reality Chip, que mira, aquí yo tengo una duda de reglas, que, a ver, como no juego a Modem no lo sé, pero entiendo si este mazo lleva este Reality Chip es porque la habilidad de reconfigurar, como tiene la palabra Attach, ¿vale? Attach to Target Creature, es como equipar un equipo, lo vas a poder equipar, por ejemplo, con el Pure Steel Paladin, dice Equipment you control half, vale, en este caso no creo que el Pure Steel Paladin funcione con el Reality Chip, pero hay otra carta del mazo que creo que sí funcionaría, ¿vale? Equiparlo gratis, tampoco lo veo inadecuado, ¿vale? La criatura es una criatura equipo, Equipment, ¿no? Equipment you control, ah, vale, sí, ahí está la clave, sí, sí, funciona con el Pure Steel Paladin porque dice Equipment you control, ¿vale? Y esto es un Equipment, ya está, resuelto. Cuesta 0 de, eh, half Equip 0, esa es la mi duda, porque aquí no tiene la vía de Equip, tiene la vía de Reconfigur, Reconfigurar, pero es posible que funcione, no lo sé, duda de reglas, comentarios abajo me lo explicáis, me lo comentéis los que sí lo sepáis con certeza. Vale, Blacksmith Skill por un mana blanco das antimaleficio e indestructible. Básicamente este mazo es muy dependiente de sus criaturas, ¿vale? Cuando tú juegas una criatura y le equipas el martillo, no quieras correr el riesgo de que te la maten, así que lleva un protector como es esta carta. Al igual que el Spell Pierce por un solo mana azul, no solamente protege tus criaturas, sino que te protege de cualquier hechizo que no sea criatura que pueda jugar al rival por muy poquito mana, es muy eficiente, ¿no? Steel Shapers Gift, que es una carta original de Quinto Amanecer, de Fifth Down, es un tutor de equipos, ¿vale? Todos los tutores son siempre buenos, ya cuando salió este tutor dijimos, ojo, en aquel momento cuando salió esta carta había ya algún equipo bueno, entonces esta carta ya tenía cierto interés, cierto valor, y con el paso de los años, según ese era de equipos mejores, pues mejor todavía, ¿no? Por un mana blanco te buscas el equipo que quieras, te lo pones en mano. Para terminar, los cuatro martillos, lleva un Sadu Spear, que da vínculo vital a rollear y más uno, más uno, además que quita la habilidad de anti-maleficio e indestructibras a los permanentes de tu rival, lo cual puede ser útil, ¿vale? Este equipo es muy bueno realmente. Luego llevamos Springleaf Drum, que bueno, es simplemente un artefacto para generar mana, ¿vale? Esto es un acelerador, esto es como llevar un Mox en este mazo prácticamente, o un mini Sol Ring, podríamos decir. Un acelerador de mana que cuenta como artefacto para el Pure Steel Paladin, que funciona con Metal Craft, que te pide tres artefactos, y ya digo, o sea, esto cuenta como artefacto, da mana de cualquier color, perfecto. Juegas tú, haces mana a Ornithoptero, Springleaf Drum, Esper Sentinels, sabes, tienes turnos muy buenos gracias a este Springleaf, y segundo turno ya, martillo y te pego, ¿no? Martillo y equipo, por ejemplo, ¿no? Y luego lleva Caldra Complete, que es un equipo carísimo, de siete de jugar, siete de equipar, pero en este mazo te lo vas a... O sea, lo puedes jugar gratis fácilmente con la Stoneforge Mystic, ¿vale? Por ejemplo, y luego lo puedes equipar gratis con alguna de las cartas que hemos comentado, ¿no? Bueno, es que de momento solamente hemos comentado el Pure Steel Paladin, pero hay otra carta que equipa, que aún nos ha salido y que ahora comentaremos. ¿Qué hace este equipo? Este equipo, cuando entra en juego, ya pone una criatura 0-0 en mesa, ¿vale? Como da más 5-5, esa criatura no se muere, o sea, no hace falta ni que lo equipes, realmente, no es obligatorio. Una vez te matan el bicho, la Living Weapon es, como digo, es una habilidad, Living Weapon, que veis ahí, la primera habilidad de esta carta. Te pone un token 0-0 en mesa y le equipa automáticamente el equipo gratis a ese bicho. Como da más 5-5 ese bicho 0-0, gana más 5-5 y por tanto es un 5-5 con las habilidades de dañar primero, arrollar, indestructible, prisa, y si accede en el combate de una criatura, la exilia, o sea, bastante buena, ¿no? Y por último, la carta que os comentaba, pues es Sigardas Aid, que lo que hace es equipar gratis, básicamente. Un encantamiento, lo juegas, ¿vale? Por un solo mana blanco, y dice que puedes lanzar auras, o sea, encantamientos de tipo Aura y equipos, como si tuvieran Flash. Los puedes jugar en cualquier momento, ¿vale? Hablo así instantáneo. Y siempre que un equipo entra en juego bajo tu control, lo puedes directamente equipar a una que te lo objetivo de controles. Así que entre las Sigardas Aid y el Pure Steel Paladin tienes 8 cartas que te van a permitir jugar esos martillos y equiparlos gratis, ¿no? Digamos, de alguna manera. Bien, por último, las tierras. No voy a comentar mucho, el mazo, como veis, es muy simple de colores, es una blanca azul, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues lleva Fetchlands, las que buscan blanco. Lleva Hullfountain, que es la Shockland azul blanca, la tenemos por cierto, esta carta en Magic Arena. Lleva el Nexo, que es Artefacto, el Inmod Nexus, que es un 1-1 vuela, Artefacto, con la habilidad de Infect, ¿vale? Más Fetchlands de blanco, Tres Llanuras, Seachron Coast, la Tierra que, la Checkland, ¿no? No, esta es la Fastland, ¿no? Que entra... No, esta es la... ¿Cómo se llama esta? No me saldrá el nombre. Bueno, da igual, ya me entendéis, no lo lees ahí, ¿no? La que entra enderezada menos que controles dos o menos tierras. No, que entra tapeada menos que controles dos o menos tierras, ¿vale? Es que, como es la versión esta rara de... No la conozco. Vale, pero sé cuál es, sé cuál es. O sea, me conozco el dibujo, quería decir, la carta sí la conozco, obviamente. Siren Cleaning, que es la de robar cartas sacrificándola. La blanca negra, por cierto. Ah, bueno, ojo, no he hablado de esto. Y Winswet, que es la verde-blanca Fetchland, ¿no? Vale, Urzas Saga. No me había fijado que te va esta carta también el mazo. Esta carta sé que es una de las mejores cartas de Modern. Se habló incluso de prohibirla cuando la lanzaron. Parece que esos rumores o esas posibles prohibiciones para esta carta no acabaron de llegar y ahora está un poquito más comedida, ¿vale? Y de otra manera es que es carísima, ¿vale? 30 dólares cada copia, ¿vale? Y es una carta rara, ni siquiera es mítica. O sea, la carta es muy, muy jugada porque sin color ahí entra en cualquier mazo. Es muy rara, ¿vale? Porque es una tierra, ¿de acuerdo? Esta Urzas Saga es una tierra y además es un encantamiento. Ah, por cierto, hay una colección de Magic que se llama exactamente así. Urzas Saga, la Saga de Urza. Y esta carta tiene el mismo nombre que esa colección. No es la primera vez que ocurre en la historia de Magic. Hay otra carta que se llama Planar Caos y también hay una colección que se llama Planar Caos. No sé si hay más casos. Me suena que solamente hay esos dos, pero es interesante, ¿no? Es una de esas curiosidades que molan. Bueno, pues esta tierra es también una saga. Entonces cuando entra en juego ya se le pone un contador encima, que sería el primer capítulo de la saga, y hace que esta carta dé un maná incoloro, ¿vale? Ese es el primer capítulo. Segundo capítulo, la tierra gana, o sea, además de ser, además de poder dar el maná, ¿vale? Porque eso es permanente, se queda la primera habilidad, se queda. La segunda parte sería que gana pagar dos, girarla y crear un artefacto 0-0, una criatura de artefacto 0-0, que gana más uno más uno por cada artefacto que controles, ¿vale? O sea, que te va, o sea, puedes pagar dos, girar esta saga de Urza y además poner un token que puede ser, pues yo qué sé, depende de si has jugado ya Ornitopteros o quizás Springleaf Drum o cosas de ese estilo, pues a lo mejor el token que pone ya es un 2-2, un 3-3 o lo que sea, ¿no? Y luego por último, el tercer episodio es, buscas en tu mazo un artefacto de coste 0 o 1 y lo pone directamente en juego, ¿vale? Pues qué artefactos de coste 0 o 1 te puedes buscar en este mazo, bastantes realmente, ¿no? El Ornitoptero, el Xper Sentinel, el Gingerbrood, que te lo puedes buscar, como podéis ver, y tiene imbloqueable, para imbloqueable de alguna manera, ¿no? Podríamos decir. Y luego, sobre todo, sobre todo, lo más importante de todo, el martillo, el martillo y la Shadow Spear, ¿no? Para el mazo súper molón realmente, por cierto, de banquillo, no tengo ni idea del formato, vuelvo a insistir, que estoy haciendo esto desde el desconocimiento, pero también del todo, pues con humildad deciros mis opiniones, dejando claro que no conozco bien el formato, no tengo mucha idea del tema, estoy aprendiéndolo, pero estoy aprendiendo con vosotros y bueno, creo que eso tiene cierto interés, ¿no? Vale, entonces el banquillo es típico, ¿vale? O sea, esta carta está ahora mismo en Standard, es una de las mejores cartas de Standard, en Modern, pues mira, también tiene utilidad, en este mazo, como lleva muchas cartas blancas, puedes incluso jugarlo con la reducción de coste, ¿no? Pero sobre todo que, bueno, por un solo mana blanco, exilia artefactos, criaturas, encantamientos, en un formato como es Modern, en el cual hay muchos hechizos muy baratos, muchos permanentes que son muy baratos, así que la marcha esta es bastante útil, ¿no? Pacto Excel contra criaturas, no hay mucho que decir de una carta tan buena como esta, Pit in Needle contra cartas con habilidades, por ejemplo, contra Planeswalkers, o bueno, cualquier carta con alguna habilidad que pueda ser molesta, pues Pit in Needle, Relic of Progenitus contra cementerios, Spell Pierce contra cualquier hechizo que no sea criatura, cualquier mazo que sea de muchos hechizos importantes, sobre todo Spell Pierce, sobre todo mazos que vayan curvando, ¿no? Que gasten todo su mana, Spell Pierce es especialmente bueno, Hashbringer contra habilidades de entrar en juego, hay ciertos mazos, por ejemplo, el de Elementales, que posiblemente lo toquemos mañana, Hashbringer lo cruje, ¿vale? Evita las habilidades de entrar en juego de las criaturas, y de morir, ¿vale? Por cierto, también, de entrar en juego y de morir. Luego tenemos Lavinia a Zeus Renegade, mira, esta carta es de la Alta de Ravnica, no se jugó nada, en Magic Arena nunca ha llegado a haber juego en ningún mazo, y ya no me acuerdo que hacía exactamente, por dos era un 2-2, que cada oponente, ah, sí, no puede lanzar hechizos de criatura, perdón, hechizos que no sean de criatura, de un coste mayor que el número de tierras que controlan, y eso es buenísimo, porque muchos mazos con dos o tres tierras tienen trucos, tienen formas, tienen sistemas para jugar cartas de costes altos, 6, 7, 8, ¿vale? Por el motivo que sé, hay muchas razones que pueden ayudarte a eso. Bueno, pues con Lavinia se evita, no sé qué clase de mazo evita Lavinia, ¿vale? Porque, como digo, no conozco bien el formato, pero se me ocurren muchas, muchas posibilidades. Y luego, siempre que un oponente lanza un hechizo, si no pagó maná para lanzar ese hechizo, se contrarresta. Por ejemplo, en el mazo que vimos ayer, hay una serie de elementales que tienen la habilidad de evocar, y se juegan gratis, exiliando de tu mano una carta del color, de ese elemental. Pues con este se evita, se contrarrestarían, ¿vale? Lavinia es que es muy buena en este metajuego, porque creo que el mazo de elementales se juega mucho, esta Lavinia es buena contra varios mazos, así simplemente con verla ya se ve que es una carta buena para modern actualmente. Manalik, más contra hechizos, y Santifier en Bec, que este, por ejemplo, este no lo conozco, es de Modern Masters 2, protección contra negro y contra rojo, por 2 es un 2-2, ¿vale? O sea, es muy molesto, o sea, evidentemente es una buena carta contra cualquier mazo negro o rojo, porque protección significa que no recibe daño de esas fuentes, que no puede ser bloqueado por esos colores, que no puede ser objetivo de hechizos o habilidades de esos colores, muchas cosas, ¿vale? Bueno, dice que cuando entra en juego, exilias todas las cartas negras o rojas de todos los cementerios, además es buena contra cementerios, hay muchos mazos rojos o negros que usan cementerios, seguro, el que vimos ayer mismamente también era un mazo rojo de cementerio, ¿no? Y si un permanente negro o rojo, o hechizo, o carta, no, que no está en el juego, fuera en un cementerio, también se exilia, ¿no? Spell or card not on the battlefield, ¿vale? Una carta que no estando en juego aún así va al cementerio desde la mano, desde el exilio, desde donde sea, pues se exilia en lugar de eso, ¿vale? Pues esta carta, por ejemplo, no la conocía, pero obviamente es una carta bastante top, contra mazos rojos, negros o mazos de cementerio en general, ¿no? Obviamente. Bueno, pues un mazo, yo por ejemplo este mazo, aunque es barato, entre comillas, barato, en Magic Online, incluso barato, entre comillas, también, físico, no me lo montaría. ¿Por qué? Me parece muy cutre. No me gusta nada. Es como, hola, quiero jugar a Magic, y es, venga, bicho, bicho, hechizo, equipo, te pego de 10, te pego de 10, te he matado. Es como muy simple, como que no tienes, o sea, tienes un plan de juego tan, tan, tan concreto y tan específico que no te permite pensar ni hacer nada. O sea, no sé, en cambio el mazo que vimos ayer, el Moortide, me parece un mazo muy elegante, muy bonito, complejo de jugar, pero no me gustan este tipo de mazos que son, bueno, yo juego mi bicho y te ataco. Me lo matas, pues pierdo. No me lo matas, pues gano, ¿no? Es como piedra, papel, tijera, es lanzar una moneda al aire este tipo de mazos. O al menos a mí, el estilo de juego que tienen no me gusta. Si a vosotros os gusta, lo respeto y lo entiendo también, ¿vale? El mazo es molón, es molón que puedas ganar con esta carta en el Modern y que sea uno de los mejores mazos de Modern. Me parece correcto, me parece bien y me divierte. Me divierte el hecho de que eso sea así. El mazo así, el mazo en sí, a mí no me gustaría jugarlo porque es demasiado dependiente del martillo, es muy dependiente de esta carta. Sin esta carta, el mazo, para ganar ya puedes rezar, ¿no? Porque si no tienes que ganar con el Caldra Complete, un poco más realmente, ¿no? El resto, o sea, es que todo el mazo está orientado a ello. Esta carta solamente es para eso, esta carta solamente es para eso. No sé, a mí no es un mazo que me guste, pero ya digo, es un mazo barato, así que para muchos podría ser bastante interesante. Bueno, pues nada más. Mañana seguiremos con este tema que me está gustando muchísimo. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chau! 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 Gracias por ver el video.